El taller Prensa Escuela regresó el pasado viernes 22 de julio a las aulas de la UPB. 87 estudiantes de 17 instituciones educativas, oficiales y no oficiales, se reunieron en este primer encuentro de formación. Los padres de familia comentaron las expectativas que tienen respecto al programa y lo propicio que son los talleres para sus hijos. Sobre todo la orientación para los hijos, porque ellos empiezan hace ya un par de años a preguntar qué voy a hacer de mi vida, qué voy a estudiar, qué me gusta. Y esto, digamos que lo que el colegio ha detectado, que puede ser una habilidad en ella, el tema de escritura, el tema de escribir o de leer o de producir intelectualmente, puede ser potenciado a través de estos espacios. Este es un espacio de un semestre que a través del periódico El Colombiano y la Universidad Pontificia Bolivariana se le brinda a jóvenes como Sara de 15 años y es una oportunidad, sobre todo la oportunidad, lo oportuno que es hacer este encuentro con estudiantes de otros colegios. Valeria Villamil, estudiante de Comunicación Social, contó cuál fue la motivación principal para ser tallerista. Me motivó más que todo porque es un reto personal por la carrera que yo estudio, que es Comunicación. Quería abordar como más este lado educativo, conocer más realidades de Medellín, de la ciudad. Yo creo que hay muchísimo de qué aprender, son muchísimos temas, muchos enfoques y si esas dos cosas, que es la educación y la información, se unen, sería genial. Laura Moncada, quien también hace parte del equipo de talleristas, destacó la importancia de apoyar a los estudiantes del grupo. Bueno, con el programa espero culminar con todos mis estudiantes, que el grupo termine completo. Quiero apoyarlos y ayudarles mucho a realizar sus narraciones y sobre todo que espero que el grupo sea muy desde la confianza y el respeto. No todos se tienen que volver amigos, pero al menos como que nos sintamos seguros para expresarnos con todos. Desde Prensa Escuela El Colombiano los invitamos a formar parte de este tipo de espacios que sirven para aprender a usar la información de actualidad como recurso educativo.